Ya en otras informaciones con el propósito de mantener activo el mercado rezagado de viviendas, el Senado aprobó extender hasta el 30 de junio del próximo año 2013 el programa de impulso a la vivienda que concede beneficios económicos para comprar propiedades y muebles. Además realizaron enmiendas al programa Mi Nuevo Hogar para flexibilizar las horas de servicio comunitario cuando se acogen a estos beneficios. Según el proyecto de ley, gracias a los incentivos otorgados bajo el programa Impulso a la Vivienda, más de 29 mil familias obtuvieron una vivienda digna, propia y segura, mientras que por medio de Mi Nuevo Hogar han vendido más de 35 mil unidades por un valor de 5 mil millones de dólares desde su implantación a mediados del año 2009. Gracias por ver el video.